¿Listo? Bien. Bueno, muy interesante es el viaje ese que se hace al finalizar la Escuela Naval. Nos dividen en dos grandes grupos y un grupo va durante un mes entero a hacer práctica de navegación con estrellas. Entonces, esa práctica de navegación con estrellas implicaba las 24 horas del día estar haciendo cálculos náuticos. Cuando uno está en medio del mar, tiene necesidad de saber en qué lugar está. Y para eso, cuando no existen otros medios posibles, o en este momento que tenemos los satélites de navegación, pero alguien puede apagarlos, es necesario que todo marino sepa hacer todos estos cálculos para no depender de los medios modernos de navegación. Entonces, estábamos un mes dedicados a hacer el cálculo, otro mes trabajando en las distintas secciones del navío, otro mes haciendo el cálculo, otro mes en esas otras tareas. Para poder llegar a tener una práctica definida de esto, hay que hacerlas muchas veces. Entonces, nos levantamos muy temprano y bajábamos estrella en el crepúsculo matutino, a media mañana hacíamos la toma de una recta de sol, a mediodía otra toma del sol, a la tarde también y a la noche en el crepúsculo vespertino. El crepúsculo vespertino y el crepúsculo matutino tiene que ser en ese momento la toma de las bajadas de las estrellas porque uno tiene que estar viendo las estrellas y el horizonte, o sea, con semiluz de día y semiluz de noche. Matutino de una manera y vespertino de otra. Entonces, esa práctica a uno le da la posibilidad de no dudar cuando necesita saber dónde está en medio del mar. Y esto viene, lo conté, porque en ese primer aviso, que fue mi primera experiencia con responsabilidad arriba de un barco, salíamos a navegar y el aviso es un buque bastante chico para estar en medio del mar porque tiene solamente 43, 45 metros de eslora, unos 10 metros de manga y se mueve muchísimo en el mar. A un punto tal de que la proa, cuando uno está en medio de un temporal o no, simplemente con el mar normal, el aviso por ser tan cortito se sube arriba de la ola y ya la proa se queda en el aire, cae y ya se empieza a sumergir abajo del agua. Después tiene que hacer movimientos para desalojar el agua que tiene la proa y ya está arriba de otra cresta de la ola, a la vez de que va, digamos, yendo a la banda de Vabor y a Estribor, que ese es el rolido, y el otro se llama el cabeceo. Pero eso hace de que los seres humanos, que no somos, no estamos diseñados para estar en medio del agua y en medio del movimiento, el ser humano tiene que sufrir una adaptación muy importante para llegar a sentirse un poco parte del mar. Y esos primeros momentos son difíciles y mucho más si uno va a parar un barco tan chiquitito que nos mandaban a hacer operaciones muy alejados de la costa. Entonces, el sufrimiento que teníamos era bastante difícil de sobrellevar. Por lo pronto, cuando uno sube y cae violentamente al vacío, y vuelve a subir y vuelve a caer, el estómago, uno tiene la sensación de que el estómago va para arriba y va para abajo, va para arriba y va para abajo, y el dolor de cabeza, no hay cómo combatir contra él, las pastillas de Dramamine no sirven para nada. Así que fue bastante difícil ese primer año. ¿Tu siguiente destino? Uno estaba 15 días haciendo una vagación y prácticamente era muy poco lo que uno podía ingerir de alimentos porque todo se terminaba vomitando y largándolo nuevamente afuera. Así que llegábamos a tierra, entrábamos quizás a una caleta y aprovechábamos para intentar comer algo y descansar un poco y ya nuevamente a navegar. Cuando termino el año mío en ese aviso, que tuvimos varias cosas importantes que hicimos durante esa época, por ejemplo, en una de ellas nos mandaron a rescatar los muertos del balizador Ushuaia que había colisionado con un barco de elma en el codillo, en el canal de entrada al puerto de Buenos Aires. Estuvimos allí muchos días trabajando al lado del aviso y mandando buzos a que hagan investigaciones internas por los pasillos para rescatar los posibles cadáveres que hubieran quedado adentro. Hubieron 24 muertos en esa tragedia. En otra época del aviso nos convirtieron en un buque de rescate de submarinos. Venía el primer submarino, que era el Salta, si mal no recuerdo, desde un submarino moderno en esa época, año 73, desde Alemania había sido comprado y se dedicó a hacer todas las pruebas de mar para ser entregado. O sea, tenía tripulación alemana y la tripulación argentina que estaba recibiendo el buque en las condiciones establecidas en un contrato previo. Así que estuvimos mucho tiempo dedicados a cuidar al submarino ese, que no le pase nada. Terminó toda la historia mía en este buque y en el segundo año y en el tercer año me mandaron a el crucero General Belgrano. En el crucero General Belgrano me destinaron internamente a la parte de máquinas, porque yo ya había decidido mi orientación dentro de la Armada, que había decidido ser maquinista. Así que estuve dos años adentro del crucero Belgrano, un año en máquinas auxiliares, otro máquina en caldera, y salíamos a operar con la flota de mar. Bueno, hay una cosa importante que quiero contar. Hubo toda una época de marina de guerra en que los oficiales de máquinas no estaban considerados al mismo nivel que los oficiales de cubierta, que son las dos grandes ramas que existen en un barco de guerra. En los barcos mercantes también, máquinas y cubierta. Generalmente, la parte de cubierta es la que se dedica específicamente a la guerra. Y la parte de máquinas a que no le falte nada al barco en cuanto a propulsión, alimentación, corriente eléctrica y todos los servicios que tiene una ciudad, que el barco los tiene que tener en medio de la guerra. Yo ya había decidido dedicarme a máquinas, pero en esa época, perdón, volviendo atrás, anteriormente los maquinistas no podían ser oficiales que hicieran guardia en el puente y que se dedicaran a la guerra. Pero hubo una época en la armada argentina que los oficiales de máquinas no aceptaron eso y decidieron solicitar de que ellos también pudieran ser oficiales que hicieran guardia en el puente y poder llegar de esta manera a ser comandantes de un barco. Que esa posibilidad la tenía la gente de cubierta y no la gente de amante. Entonces, después de unas decisiones importantes que se tomaron dentro de la armada, adentro de la armada, decidieron darle la posibilidad a los maquinistas de ser también oficiales que actuaran en el puente de mando y que pudieran llegar a ser comandantes de un barco de guerra en el futuro. Y yo estaba dentro de ese núcleo de gente. O sea que atendía las máquinas, la sala de máquinas, me dedicaba a todo lo que fuera sala de máquinas y durante dos veces al día iba a ser guardia en el puente de mando. Quiero comentar que la primera vez que en un crucero son en tiempo de paz 750 personas y en tiempo de guerra 1100, en el puente de mando había un teniente navío que era el responsable de la guardia, quizás un teniente fragata y un guardia marina que era mi caso. En un momento dado se fue el teniente navío, se fue el teniente fragata y como guardia marina me quedé yo de responsable del crucero del grano con toda la flota de mar alrededor. Sentí algo maravilloso en la vida, que eso a uno le da aliento y por más de que estuve cinco minutos nada más en esa situación, la experiencia fue inolvidable. Ir a cargo de un buque tan grande con tanta gente, por supuesto que los otros oficiales estaban muy cerca de ahí, yo no iba a tener que tomar ninguna decisión, pero fue algo realmente importante en mi vida. Esos primeros cinco minutos a cargo de un buque muy grande en ese de guerra. Durante esos dos años que estuve allí me dediqué a la parte de máquinas y es muy interesante, es poco probable que un civil tenga idea de lo que es la magnitud de las máquinas en un buque de guerra de este tamaño, que claro, era un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, hoy ya han cambiado mucho las cosas, pero toda la parte de abajo del agua sumergida, más de la mitad del barco eran salas de máquinas. Había cuatro salas de calderas inmensas, de las cuales tres calderas producían vapor y la cuarta, con dos calderas en cada una de esas salas de calderas, la cuarta recalentaba ese vapor para después ser enviado a las dos salas de máquinas que seguían hacia Popa. Cada sala de máquina tenía un grupo de tres turbinas, que era una de baja presión, una de alta presión y una de crucero. y cada una de esas, de ese grupo de turbinas, comandaba un eje con una hélice. Así que, tenía, perdón, en cada sala de máquinas había dos grupos de turbinas, de tres turbinas cada una. Cada grupo de turbinas tenía 25.000 HP para generar, para mover la hélice. O sea que, en total, el crucero del grano tenía 100.000 HP de potencia para poder mover tamaño barco con cinco torres de tres cañones de seis pulgadas. Realmente algo... ¿Qué tamaño tenía el albergrano? Si mal no recuerdo, deben haber sido ciento... ciento ochenta metros, ciento setenta metros. No recuerdo realmente las dimensiones, pero es algo realmente grande, ¿no? Y era un crucero liviano. ¿Y pasaste cuánto era el aviso? ¿Cuánto tenía? De 43 metros de eslora pasé a ciento y pico. Casi a doscientos. Diferente la... la experiencia. ¿No? Muy distinta. ¿Podemos hacer un repaso de cuándo, qué año ingresaste a la Armada y, más o menos, así rápidamente tus experiencias hasta llegar a Malvinas al 82? Sí, ¿cómo no? Bueno, cuando yo ingreso al liceo militar, venía muy influenciado por el tema de la música también. Cuando salí del liceo militar, que estuve un par de años afuera, antes de ingresar a la escuela naval, ingresé a la escuela de música, estuve, no sé, si recuerdo, seis meses con percusión y con canto y ya ahí tomé la decisión de irme a Marina Guerra. Así que dejé de lado esta historia que me llevó a enamorarme de la música brasilera en el año 63 cuando había salido Garota Hispanema, algo que me impactó realmente. Así que abandoné todo lo que hacía de música folclórica y me dediqué a la búsqueda de esta nueva música que realmente no solamente impactó en mí sino en el mundo entero por lo que significó esta música. Con la cantidad de nuevas propuestas que hizo influir a toda la música de todo el mundo. Que no es el momento de hablar de todo eso pero bueno, fue un impacto muy grande. Tomé la decisión entonces de no ser un músico que pudiera sufrir las inclemencias económicas durante toda mi vida y tomé la decisión de hacer lo otro que también me apasionaba y me fui finalmente a Marina Guerra. ¿Por qué Marina? Marina Guerra porque me había impactado aquella supongo que conocí al ejército durante cuatro años y decidí que no era lo mío y sí tenía la ilusión que quizás se me hubiera formado en forma inconsciente porque uno siendo niño no tiene mucha claridad de las decisiones que va tomando o de las influencias que va teniendo y me gustaba más sentía que era un arma diferente lo sentía más mío más cercano a mí así que la atracción por el mar es cuando venía de Jujuy por ejemplo veníamos en tren eran dos días en coche camarote que veníamos con mis padres llegar a Buenos Aires y tener la visión durante cinco segundos desde la ventanilla del tren al río de la plata la inmensidad del río de la plata siendo un niño de seis años siete años ocho años o sea eso significaba una atracción era impactante ¿sí? ¿por qué? porque desaparecían los árboles en esos cinco seis siete segundos y después se apagaba la visión del río de la plata nuevamente entonces ver los barquitos ver un barco bueno imagino que todas esas cosas deben haber influido en mí y terminé adoptando más tuve una atracción mucho más importante en la marina de guerra que el ejército así que bueno de esa manera fui a parar a los barcos y durante treinta y dos años estuve alrededor del mar y en el mar desempeñándome estuve dieciséis años en marina de guerra y después de malvinas en diciembre de 84 decidí pedir el retiro e irme a navegar a marina de mercante en marina de guerra con lo que me gustaba a mí ser militar y marino no había llegado a tener la posibilidad de ni de vislumbrar una la compra de una casa así que así que la posibilidad que tenía ya para la parte económica y un ministerio para mi familia era irme a navegar a marina de mercante en dos años de navegación ya me pude comprar una casa en fin las posibilidades económicas son totalmente distintas y y seguí navegando también haciendo lo que me gustaba ya en sala de máquinas de barcos mercantes de doscientos metros de logro en fin sesenta mil toneladas de carga salas de máquinas que ya era una sola sala de máquinas no compartimentadas con marina de guerra salas de máquinas de un edificio que podían llegar a ser de cinco seis siete pisos de altura con niveles de máquinas que se prenden se apagan automáticamente en fin vapor combustible aceite motores de generación de energía eléctrica realmente muy interesante ver como una ciudad queda enfrascada solamente en un lugar de una sala de máquinas donde se cumplen absolutamente todos los servicios que tiene una ciudad desde generación de energía eléctrica generación de agua potable tratamiento de aguas servidas cosa difícil que también le toca a los maquinistas pero deben ser llevadas a cabo así que bueno fueron treinta y casi treinta y dos años de mi vida dedicados al mar con la facilidad con la facilidad de que también fui planificando un poco esto porque en Marina Mercante en esa época uno llegaba a los cincuenta y dos años de edad y ya le decían que no podía seguir navegando más así que llegaron mis cincuenta y dos años de edad las condiciones eran veinticinco años navegados en el mar y cincuenta y dos años de edad cumplía esas dos condiciones la prefectura naval y las leyes no lo dejan a uno seguir navegando más así que se tiene que ir jubilado en Marina Mercante las condiciones de Marina Guerra son distintas cosa que también lo planifiqué porque quería dejar todo el resto de mi vida si es que llegaba a dedicarlo a alimentar mi alma y mi espíritu cosa que logré y que muy poca gente tiene esa posibilidad de hacerlo si bien mi jubilación sufrió bastante en Marina Mercante y me jubilé con una jubilación relativamente magra para lo que es una jubilación normal de Marina Mercante por otras razones a lo largo del tiempo tuve la posibilidad de que se me fuera reconstituyendo la parte económica así que logré mis últimos ya tengo setenta y dos años así que me jubilé a los cincuenta y dos hace veinte años que estoy dedicado a alimentar mi alma y mi espíritu trabajando todo el día en no por valores económicos sino orientados hacia otro lado Miguel una pregunta inicios del 82 ¿dónde estabas? bueno la otra historia ya de la guerra en aquel entonces yo después del crucero Belgrano año setenta y cuatro y setenta y cinco a los oficiales de la Marina de Guerra nos hacen volver a una escuela de un año a orientarnos digamos a obtener la orientación que vamos a tener para el resto de la vida dentro de los buques yo ya había decidido ser maquinista así que volví a la escuela politécnica naval así se llamaba en ese entonces hoy ya tiene otro nombre a la escuela politécnica naval hacer un año de estudio que no es tan sencillo uno tiene que rendir examen de ingreso a probar todo saber mucho de física de química de matemática de análisis matemático más la parte de máquinas y electricidad bueno ingresa uno hace un año se recibe y ya vuelve con esa orientación al cuarto yo estuve dos años en esa escuela porque el primer año cuando estábamos haciendo el curso de ingreso tuve un accidente y con un camión y cuatro compañeros que íbamos dirigiéndonos a la escuela naval terminamos los cuatro en el hospital y yo estuve mucho tiempo en el hospital recuperándome así que perdí el ingreso a la escuela naval me quedé como plana mayor dentro de esa escuela y al otro año hice con la promoción que me seguía hice la escuela politécnica naval orientada cuando salgo de allí me envían como jefe de máquinas al patrullero Murature en el puerto de Buenos Aires había dos patrulleros dedicados a la enseñanza de las artes del mar a los cadetes de las distintas escuelas que eran la escuela naval la escuela de mecánica de la armada que es la escuela de suboficiales y algunas otras escuelas más también por ahí un poco menores así que voy a parar con mi primera experiencia como jefe de máquinas y único oficial de máquinas en ese buque que era un buque de corriente continua no de corriente alterna como la que tenemos nosotros acá bastante más problemática que la corriente alterna así que fui a a ese buque como jefe de máquina me dejaron dos años en ese buque cumpliendo esa tarea salíamos a navegar Río de la Plata Río Paraná llegábamos hasta Paraguay con cadetes o haciendo otras operaciones con infantería marina en fin operativos que se hacían conjuntos con Paraguay con Brasil y a mitad del segundo año yo estaba de guardia un sábado creo hacíamos muchas guardias en el puerto de Buenos Aires y aparece un oficial diciendo que el oficial que había sido destinado para ir al destacamento naval Orcadas en la Antártida había desistido por razones extras y que estaba faltando alguien y que ocupara ese puesto y que estaban buscando a alguien desesperadamente porque ya se acababa el tiempo de digamos de los oficiales toda la gente que va a la Antártida un año anterior es destinada para hacer escuelas orientarse interiorizarse los mandan durante 20 días un mes a la cordillera con ejército hacer los dejan en un iglú metidos adentro bueno toda una serie de estudios previos en este caso quien se ofreciera voluntario tenía que hacerlo rápidamente para no perder todas esas instrucciones recuerdo que cuando me enteré de eso mi búsqueda de aventura continuaba y me parecía una maravilla poder ir a estar destinado un año en la Antártida recuerdo que cuando volví a casa lo hablé con mi esposa le dije que era una posibilidad había algo de beneficios económicos también importante y este y al final me dieron la posibilidad de que yo decidiera irme a la Antártida o no entonces recuerdo que fui al edificio de libertad al jefe de personal superior a decirle que me ofrecía de voluntarios para ir a la Antártida ese oficial había sido el jefe de los buques el año anterior había sido el jefe de los buques de cadetes o sea que me conocía teníamos una relación ya previa capitán de navío Garza y cuando entro al despacho y le digo señor me vengo a ofrecer de voluntarios para ir a la Antártida sé que le falta un oficial me dice usted está loco usted es casado tiene dos hijos y no se lo voy a permitir así que váyase y yo mi responsabilidad ahora es agarrar la promoción siguiente a la suya y llamar desde el más moderno al más antiguo y decirle usted ha sido seleccionado para ir un año a la Antártida si me dice que no le digo bueno pida la baja voy a seguir con el otro decisiones este importantes porque no tenía un voluntario recuerdo que me tuve que ir y al otro día volví de vuelta a insistir y bueno no le quedó más remedio él solucionaba su problema y yo este también en parte el mío así que terminé yendo de voluntario a la Antártida al destacamento de Navarro Arcada que para mí significó uno de los mayores desafíos y de mi vida y creo que uno de los mejores años de aventura de mi vida porque ir a la Antártida no lo puede hacer cualquiera significa tener un país detrás de uno que está atento y cuidándolo las 24 horas del día por si a uno le pasa algo insalvable dispone de un rompehielos helicópteros aviones de inmediato para poder hacer todo lo que se necesita hacer cosa que se vio hace muy pocos años atrás en el lugar donde yo estaba que es una isla y la base está es la base más antigua de la Antártida donde se hizo la bandera argentina el 22 de febrero del año 1904 con toda una historia atrás que hizo que enviáramos nuestra gente argentina a ese lugar está destacada en un ismo de la isla Lauri de las horcadas del sur el ismo tiene 400 por 400 metros la tierra plana y el resto es todo montañas con pocas probabilidades de colocar una base en esos lugares entonces este bueno me ofrecí voluntario fui a parar un año allí que no voy a contar esa historia ¿con cuántas personas estabas? éramos en un principio horcadas tenía una la única base que estuvo durante tantos años siendo digamos alimentada por la Argentina después en los años 40 empezaron a montarse otras bases en el resto de la Antártida pero esa fue la única base durante no sé cuántos años que estaba siendo este digamos habitada por Argentina en todos esos años se la fue mirando y se le fue llevando todos los años cosas nuevas hasta que se terminó haciendo una casa que no recuerdo si tenía 100 metros de longitud o algo menos de 35 metros de longitud en aquel entonces se hacían las casas en la Antártida con una forma de pensar de que todo tenía que estar adentro de la misma casa entonces se llevaban machimbre y se colocaban machimbres para hacer las paredes doble pared machimbre se colocaba brea en el medio papeles con brea y esa casa fue tan importante que si buscamos algún libro de historia antigua o de geografía antigua al final cuando hablaba de las islas de la Antártida Argentina decía que la casa habitación de las islas horcadas se la conocía como el Sheraton de la Antártida tenía eran muy altas muy muy altas el techo tenía cortinas de pana habían logrado llevarle hasta mesas de billar y su biblioteca poseía más de 10.000 volúmenes que significaba una cosa sumamente importante en la Antártida en el año 1975 una chispa tomó fuego de la casa principal y se quemó en cuestión de 15 minutos por los vientos que existen se quemó toda la casa principal todas esas casas tenían una casa de emergencia bueno eso significó un movimiento bastante importante para la Armada Argentina para llevar y tirarle algunos víveres en fin y sostener a esos marinos que estaban ahí hasta el año que viene que llegaba los nuevos barcos con las nuevas estaciones y ya se iba a ver qué es lo que se hacía desde el año 75 yo fui en el año 80 a la Antártida se vivió siempre en esa casa de emergencia y yo tuve la responsabilidad de llevar y con empezar a construir la nueva casa principal del destacamento naval de Orcadas para los cuales íbamos 21 hombres a quedarnos un año entero y llevamos 40 hombres más de un batallón de construcciones y un oficial y 5 hombres más para hacer mantenimiento de los equipos de comunicaciones porque Orcadas tenía una radioestación principal de toda la Antártida que recolectaba la información meteorológica de todas las bases de todos los países de la Antártida y en base a eso se hacen las cartas los pronósticos del tiempo bien fui a la Antártida durante todo el año 80 y empezamos a construir la casa principal esa que hay fotos muy bonitas y ahora bueno está en su plenitud en aquel entonces no había absolutamente nada de comunicación dependíamos solamente de una radioestación a través de Pacheco Radio que es muy conocida en los marinos y así estuvimos estuve un año allá y como les comenté fue un año de mucha experiencia muy linda y sería interesante tenerla contada en otro capítulo ese año de experiencia no hay agua en la Antártida no se puede usar el agua para la lucha contra incendios porque los vientos imposibilitan el agua hay que fabricarla se fabrica de distintas maneras 4 o 5 horas por día para fabricar agua nada más bueno muy interesante así que el año 80 me va a buscar un buque el 15 de enero del año 80 y ya me habían comunicado a través de radio que había sido destinado al buque de desembarco de tanques Cabo San Antonio como jefe de propulsión así que volví de la Antártida me tomé unas lindas vacaciones me permitió tomar unas lindas vacaciones con la familia cuando terminé todo esto fui a parar al Cabo San Antonio esto fue en el año 81 estuve todo el año 81 y me dejaron durante el año 82 el 15 de marzo del 82 durante enero y febrero se hicieron operativos salimos con cadetes de la escuela naval cosa rara en un barco de la flota de mar se hicieron algunos otros operativos extraños obtuve mis vacaciones recién en el mes de marzo vine acá a Mendoza y aproximadamente el 15 de marzo estaba en la casa de mi madre acá en Godicruz y me llaman por teléfono desde un lugar desde el comando de operaciones navales de la flota de mar que es el edificio que es donde está toda la gente que comanda la flota de mar me llaman de allí y me dicen debe presentarse de inmediato el buque sarpa solamente esas palabras ¿qué significa eso? eso significa de que hay una emergencia por la cual el buque tiene que zarpar y ahora no le comunican uno tiene que cumplir las órdenes sin mencionarle en este caso que era para Malvinas nada usted no sabía no, no ¿qué lo esperaba? nadie sabía y uno de los éxitos que tuvo la operación Rosario que fue la toma de Malvinas del 2 de abril fue de que nadie sabía qué es lo que uno iba a hacer o sea fue bastante ¿y a dónde iba a ir? nada nada ahora les voy a contar los detalles para que se den cuenta este el valor de mantener el silencio en una operación que se va a realizar después ese 15 de de marzo habrá sido a mediodía el llamado a la noche tomé un ómnibus de acá a Buenos Aires llegué a Buenos Aires salte otro ómnibus para Bahía Blanca y ya estaba en Bahía Blanca no sé el 16 el 17 llegué al barco vamos a hacer un operativo llegó toda la tripulación estaban todas en su en su provincia o en la capital federal toda la tripulación embarcamos víveres embarcó la infantería de la Marina el buque de desembarco de tanques un barco muy especial y muy diferente a todos los otros buques de guerra que es un buque de transporte tiene una una bodega muy amplia que va desde la proa hasta la sala de máquina donde se abren unas compuertas en la proa del buque y se baja una rampa y por esa rampa embarcan los vehículos anfibios de la infantería marina porque es un buque destinado a la infantería marina transporte de tropas de infantería marina e ingresan los vehículos y se estivan allí para la operación destinada a este tipo de buque también van otros vehículos en la cubierta principal todo trincado obviamente por los movimientos y bueno embarcó la tropa de infantería marina y salimos a hacer un operativo que ya lo veníamos haciendo un año antes muchas veces las operaciones con la flota de mar ¿ustedes lo tenían lo interpretaban como un entrenamiento más? ¿o había algo de alguna información? había algo en el aire que indicaba que algo raro estaba sucediendo se podía hablar de muchas cosas pero les voy a contar algo que formaba parte de un sentimiento mío y creo que de muchas otras gentes de de la marina guerra no sé si en ejército fuerza aérea hubiera pasado lo mismo pero nosotros sentíamos ya del año 78 de nuestro conflicto con Chile que nuestros superiores avanzaban 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 en una decisión y al final se acababa todo y se daba marcha atrás como pasó con la venida del Papa aquel 24 de diciembre del 78 y en muchas cosas lo sentíamos un poco de esa manera como que empezábamos algo y en algún momento nos desilusionaban se cortaban y nunca podíamos llegar a terminar con algo y yo creo que en parte también tuve ese sentimiento de decir bueno no sé lo que sea vamos a ver qué sé yo pero nunca se llega al final de todo esta vez fue y llegamos al final de todo como dije el 15 de marzo salí de acá a Mendoza el 17 debo haber llegado a la unidad el 18 zarpamos con todas las tropas de infantería marina hacer un operativo y cosa rara con parte de la flota también a donde fuimos si recuerdan Golfo Nuevo perdón la península ¿cómo se llama? de Valdez la península Valdez tiene al sur un golfo que es el Golfo Nuevo y al norte uno más chiquitito que es el Golfo San José llegamos al Golfo San José y yo en el área de máquinas ocupaba el segundo escalón estaba el jefe de máquinas pues venía el jefe de propulsión el jefe de control de la avería de máquinas de auxilio así que yo era el reemplazo del jefe de máquinas si es que faltaba esto llegamos allí estuvimos durante tres días creo así que los otros buques bombardeaban la costa y nosotros largamos la propia infantería marina la recuperábamos la largábamos de día de noche hicimos no recuerdo cuánto pero por lo menos tres o cuatro digamos desembarcos de las tropas de infantería marina después de eso se recuperaron todos los vehículos anfibios y salimos vinimos navegando de vuelta hacia el norte hacia la base naval de Puerto Belgrano esa noche nadie durmió ¿qué fecha? ¿eh? ¿fecha aproximada? y 28 26 de marzo habíamos salido el 18 creo el 26 o el 19 o el 20 y el 26 ya estábamos regresando de nuevo después de haber hecho todas esas ejercitaciones con la tropa de infantería marina y hasta ese momento no sabrá nada de Malvinas nada nada se olía cosas raras pero nada de Malvinas ¿qué había ocurrido mientras estábamos en el Golfo San José? el hijo del jefe de máquinas tuvo un accidente creo que se cayó un caballo se quebró las piernas trajeron un helicóptero se lo llevaron a él y quedé yo de jefe de máquina regresamos yo regresé navegando hasta la base naval de Puerto Belgrano esa noche yo recorría el buque la sala de máquinas estaba todo el mundo despierto los infantes de marina estaban todos despiertos nadie dormía los ojos abiertos así uno los veía reunidos en algún lado en otro lado había una inestabilidad rara ¿sí? que se presentía pero ninguna podrían haber dicho algo a Malvinas ¿no? nada comunicado oficialmente y y con la impresión de que nunca iba a pasar nada casi llegamos a la base naval de Puerto Belgrano apenas llegamos el comandante ya fallecido lamentablemente capitán Acuña me llama lo llama al contador más antiguo teniente Chiafino y me llama a mí que estaba como jefe de máquinas en ese momento a su camarote ingresa el segundo comandante el capitán de Aveleira y cosa rara que nunca imaginé que me fuera a ocurrir en la vida me dice de que nos iba a comunicar algo que no teníamos ninguna posibilidad de decírselo absolutamente a nadie y que nos iba a tomar juramento de eso así que tuve que levantar la mano y nos tomó juramento no recuerdo con qué palabra pero me juran que la información que les voy a dar a ustedes en estos momentos no puede salir de su persona y obligatoriamente tengo que comunicarles esto porque ustedes son dos responsables de las partes muy importantes de este barco y para lo que vamos a hacer ustedes necesitan tomar previsiones así que nos hizo jurar de que íbamos a tomar Malvinas y que no se lo podíamos decir a nadie estuvimos cerca de dos días creo en la base ¿en ese momento les comunicaron la fecha? no 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 pero salíamos de inmediato yo tenía dos días para prever todas las cosas del barco que faltaran para ir a una guerra ¿qué sentías en ese momento? ¿qué fue lo que primero se te pasó por la cabeza? dudas dudas de todo dudas de todo dudas con casi una certeza de que no iba a ocurrir y si hubieses tenido la posibilidad te pregunto con tus años de carrera que ya llevabas te decían te damos la posibilidad de que vuelvas y no vayas ¿lo hubieses tomado? no para nada no imposible toda la vida preparándome para una situación aunque más no sea instantánea de dos minutos de poder aplicar vos imaginate la nación la cantidad de dinero que insume adiestrar a alguien ya sea oficial o suboficial para hacer una tarea muy clara y específica durante tantos años te adiestran lo que sale mantener un buque de guerra ¿si? y vos perderte